La noche más larga y esperada será en la festividad del anexo Nuevo San Juan de Correviento Calango, en olor a San Juan Bautista, martes 25 de junio, procesión, almuerzo de cámara de vida, gran desfile de artistas, cómicos y sorpresas. Nueve y treinta de la noche, llegan los artistas, la reina de la cervecita, flortireña, once y treinta de la noche, llega el grupo del color de tu corazón, pintura roja, de Alejandro Zárate, martes 25 de junio, vamos al anexo Nuevo San Juan de Correviento Calango, la comisión de fiesta 2019.